de verdad vamos a grabar otro videoclip de Capitán Sunrise, pero ¿cuántos vídeos va a tener este disco? Los que hagan falta, Calle Canta Recuerdo aquellas tardes de las que yo te hablaba de Francia Siempre quise vivir un año en París y otro en Niza Pero tú te burlabas de mí, y de todas esas fantasías Pero yo sigo escuchando sin ti, canciones de Gensuri e Invitil Y ahora vivo feliz, aprendo frances y toco el piano Los fines de semana duran para mí unos cuatro días Pero a ti todo te da igual, y vuelves a estar en mi castillo Que tanto me ha gustado construir, ya no te dejaré entrar Y aún así tú vuelves a por mí Pero ya está cerrado Da la vuelta y vuelve a tu ciudad Me dejo a donde has venido Tu maldolía, la sedutoria Está acabando conmigo Está la noche y el maldobiarme Se olvidará que soy muy tranquilo No vuelvas por aquí nunca jamás Y aún no duermo tranquilo Tu cara está siempre en mis recuerdos Eres como Sarkozy Persiguiendo a muerte a los internautas Que se descargaron de la red Todos los discos de Carla Bruni Déjame, me esconderé Aprende a perder No es tan malo como piensas Y aún así tú vuelves a por mí Pero ya estoy cansado Da la vuelta y vuelve a tu ciudad Me dejo a donde has venido Tu maldolía, la sedutoria Se desplaza Está acabando conmigo Estar su locura Se desplaza Se desplaza Se desplaza Se desplaza Se desplaza No vuelvas por aquí nunca jamás La 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 la... La 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 la... La 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 la... Gracias por ver el video